La deuda mundial ha alcanzado la cifra histórica de 305 billones. A mí esto me resulta incomprensible. ¿Qué significa esto? Bueno, pues esto significa que el mundo se debe a sí mismo, la cifra que tú has dicho, 305 billones de dólares. Cuidado, 305 billones europeos, que son los trillions americanos. Bueno, esto, para que nos hagamos una idea, esto representa 217 veces el Producto Interior Bruto de España. Pero esto no se puede pagar, ¿no? No, esto es impagable. ¿Ah, entonces? O sea, esto es impagable. Además de esta cifra en concreto, prácticamente el 30% de 100 y pico millones corresponden a países, a economías emergentes. Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, a ver, esto significa que no se puede pagar, pero que todo el mundo acepta que se va a pagar porque los deudores, de momento, están pagando los intereses. Entonces, como el negocio de la deuda está en los intereses, se presta dinero porque el deudor va a seguir pagando. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Vamos a ponernos en una, vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué pasa si alguien dice, bueno, si es uno no pasa nada, ¿no? Bueno, no pasa, recordemos lo que pasó con Grecia, ¿eh? Pero bueno, supongamos que hay unos cuantos deudores de estos gordos que dicen, bueno, ¿saben ustedes qué? No podemos pagar. Entonces, fijaros lo que sucede. Si no se entiende, por favor, me lo decís, ¿eh? Y fijaros lo que supone. Para un banco, para un fondo de inversión, para un gran inversor, cuando acepta un crédito, concede un crédito, ese crédito para ese banco es un activo. O sea, está en su activo porque se le debe, ¿no? O sea, había una salida de dinero que en su momento recobrará y al margen hay unos intereses que es su garancia. Si el deudor dice, oiga, no puedo pagar, el banco o el inversor lo que tiene que hacer es sacar ese activo de su balance y ponerlo en el pasivo. Claro. Con lo cual, o lo carga pérdidas y ganancias porque ha tenido suficientes beneficios y eso disminuye sus beneficios, o tiene que disminuir el capital para hacer frente a esa, bueno, a ese cataplum que le ha venido encima. O eso, o quebrar. Es que hay esa cosa, Santiago, de que si le debes un millón al banco es tu problema y si le debes 100 millones es el problema del banco, ¿no? Exactamente. Exactamente. Pero yo quería sacar a tu propuesta, tú has dicho, supongamos un país, yo quería sacar a tu propuesta de las hipótesis. ¿Cuántos países no pueden pagar de ninguna manera sus deudas ahora mismo? No el número exacto, sino qué proporción. Bueno, es que, Matías, a ver, es que las deudas no se pagan. A ver, eh... En la vida real sí, eh, o sea, en mi experiencia personal se van aplacando. Sí, claro, sí, sí. Si tú y yo nos compramos una lavadura tenemos que pagarla, evidentemente, ¿no? Pero la mayoría de estas emisiones de deuda, estas emisiones de deuda de miles de millones, lo que hacen es, al vencimiento, se renegocian. Ya. Entonces, se renegocian, se alarga el plazo, se recalculan los intereses, y vuelven a entrar en la rueda de pagar los intereses. Y así está en infinito. Entonces, en realidad, prácticamente nadie, nadie me refiero a ningún país, eh, puede pagar lo que debe. Lo que pasa es que eso ni se cuestiona, porque paga religiosamente los intereses. Bueno, pues hoy nos quedamos aquí. Saludamos a nuestro economista de cabecera para preguntarle, al hilo de esto que está comentando nuestro corresponsal en Francia, bueno, ya si esto sería aplicable en España, que, en fin, mejor no meternos en ese terreno, el impacto económico de medidas de este tipo. Y si estamos, condenados, no me gusta, abocados a tener que tomar esas medidas, ¿por qué no queda otra? A ver, aquí, eh, a ver, estadísticas, números al respecto, los hay, hay muchísimos, bajando al campo de la tierra, la alcaldesa de París, la señora Hidalgo, dijo, que me parece, dijo hace tres años, que me parece que es para el año 2027, se prohibiría en París entrar diésel, vehículos diésel. A ver, eh, el tema es aplicar esto, es decir, esto se puede decir en una campaña electoral, puede haber una sensibilidad, puede haber una tendencia, incluso puede haber personas muy sensibilizadas, pero esto se tiene que poner en marcha, y poner en marcha cuesta dinero. Es verdad que ponerlo en marcha ahorra dinero, ahorra dinero por enfermedades cardiorrespiratorias, etcétera, etcétera, pero ponerlo en marcha cuesta dinero. Y entonces, automáticamente, personas afectadas, sectores afectados, pedirían subvenciones o pedirían abonos de costes. Yo creo que todo, es mi opinión personal, porque insisto que todo esto es cualitativo, cuando estemos al borde del desastre, al borde del desastre quiere decir que el mar subiendo no sé cómo, cociéndonos en verano, en manga corta en invierno, y cosas por el estilo, entonces se tomarán medidas drásticas, pero en plan dictatorial. Pero ahora tenemos lo siguiente, Santiago, un pasajero que hace Madrid-Nueva York en vuelo de líneas, o cualquiera de nosotros, porque son vuelos que están al alcance de las clases media por serte, consume, hace tanta huella de carbono, los famosos equivalentes, como una persona en todo el año que no volara. Es decir, con un vuelo, lo mismo que una persona que no se moviera del territorio que se ocupa. Entonces, lo que pasa, Santiago, la lucha contra el cambio climático no es seria, no se está planteando en los términos dramáticos de la realidad que se está viviendo. No, porque aún no hemos llegado a ese punto de dramatismo. Es decir, siguiendo con tu ejemplo, el momento que la situación, es mi opinión, insisto, el momento que la situación se ha debido a muerte, dirán, a ver, usted, ¿a qué tiene que ir a Nueva York? No, yo de turismo, pero para nada en específico, no, usted no puede ir a Nueva York. Yo creo que se llegará a esto. Ostras. Yo creo que sí. El viaje, la propia industria turística, de la que, en fin, en España no vamos a hablar, porque toda España vive prácticamente de esto, está sorprendida del renacer, se decía, los viajes de revancha, el turismo de revancha después de la COVID, y ha sido brutal, mucho más de lo esperado, Santiago, porque parece que nadie está dispuesto a renunciar a este vuelo, a ir a Nueva York. No, pero a ver, esto, Matías, tiene truco. Hoy, precisamente, me parece que era en expansión, pero no estoy seguro. Un artículo hablando de este tema, ¿no? Entonces, se ha hecho un estudio estimativo y parece ser que gran parte de este turismo, no español, o sea, es decir, turismo europeo, o sea, turismo que viaja por Europa, era más central en Europa, turismo que viaja por Europa, a España también, evidentemente, gran parte de este gasto lo está realizando a base de ahorro. En parte, ahorro generado durante la pandemia, y en parte, ahorro, bueno, pues ahorro, ahorro. Con lo cual, la tasa de ahorro en todos los países está cayendo. En España, concretamente, es un récord históricamente bajo, la tasa de ahorro que tenemos ahora. Entonces, claro, la gran pregunta que ya incluso bancos están incorporando, bancos europeos, españoles también, claro, que están incorporando a sus análisis de riesgo para conceder créditos, es qué pasará cuando este ahorro realmente se agoteó. Entonces, ya se está hablando de que esto va a ser una de las razones que va a influir en la desaceleración del turismo a nivel europeo, y no hablo de España, ¿eh? A nivel europeo, ya en la segunda mitad del 2023. Entonces, nos estamos comportando, Santiago, como si no tuviéramos un futuro para el que ahorrar. Es decir, no confiamos en ese ahorro. El carpe diem, el carpe diem famoso, que, bueno, por la razón que seas, se ha atrasado un poco. Pero esto que tú apuntas, Matías, tiene incluso un añadido. En España, concretamente, estamos teniendo precios récord de hoteles. Es decir... A pesar de lo cual se llenan. Sí, exactamente. A pesar de lo cual se llenan, digo. Exactamente, sí, 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 sí. Es decir, dejando al margen los eventos como el Sonar y el Barcelona Sound y todo eso, dejando al margen todo esto, que esto, evidentemente, hace subir la demanda hotelera. Al margen de esto, o sea, hay una demanda de hotel a precios crecientes. Los hoteles lo justifican para cubrir el agujero negro del 2020. Ya, ya, ya. Sí, sí, ya, claro. Pero esto, en el fondo, lo que está sucediendo es que está drenando las capacidades de pago, no tanto presentes como futuras, de las personas que viajan. Santiago, permíteme un segundito que despido a Vicenç Batalla, que está en el Festival de Cannes y tendrá que ir a ver alguna peli, seguro. Vicenç, ¿qué vas a ver ahora? Voy a ver una película de un franco camboyano, pero que pasa en Francia. Es una película histórica y que tiene participación también española. Pues ya nos contarás un abrazo, Vicenç. Igualmente, Carles. Sigue, sigue, Santiago, que te corté un momentito. Sigue. No, bueno, simplemente esto, que, bueno, es un... O sea, que este verano, evidentemente, vamos... Va a ser de traca, o sea, parece ser, va a ser un verano de traca. Veremos qué es lo que pasa con el gasto medio por turista y día. Se ha publicado, Exceltura ha publicado el último dato a 30 de marzo, y en términos reales no hay un aumento por el gasto por turista. Entonces, parece ser que sí, que el número va a ser de traca, pero en cifras reales el gasto medio por turista va a estancarse, lo cual está dentro de esto que estábamos comentando. Claro, pero nos hace ser optimista porque el año pasado nos anunciaste que el último verano iba a ser el verano pasado. Si este va a ser de traca también, se está retrasando un poquito entonces, ¿no? Sí, 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 es verdad, es cierto. O sea, es decir, se ha retrasado, es verdad, es verdad. Además, ha sucedido otra cosa, ha sucedido otra cosa, y es que en Estados Unidos parece ser que la situación se ha conseguido alargar, prolongar, y esto, claro, ha favorecido en Europa a toda la situación económica. Además, ha sucedido otra cosa, y esto es normal, y lo que pasa es que también esta vez se ha alargado, el impacto de la subida de tipos de interés está tardando más en llegar masivamente a los bolsillos, ahora diréis, pero se están subiendo las hipotecas de allá, pero no me refiero solo a hipotecas, el impacto de la subida de tipos de interés está tardando más en llegar a los bolsillos y a las cajas de las personas y a las cajas de las empresas de lo que se esperaba. Entonces, claro, esto ha sido un balón de oxígeno, evidentemente. ¡Suscríbete al canal!